¿Por qué robaste un caramelo de nuestra dulcería? No quería robar un caramelo, que solo quería probarlo. Pero debes pagar por cada caramelo que hayas comido en nuestra tienda. Pero no sabía que no se podían probar los caramelos en su tienda. Y además, no tengo bastante dinero para eso. Hasta que pagues por los caramelos que has comido, estarás en nuestra dulcería. ¿Qué? ¡Qué deliciosos están estos caramelos, chicos! Miren, aquí tengo un chupa-chups que está buenísimo, chicos. Es un chupa-chups y lo quiero comer siempre. Después aquí tenemos a un osito así que podemos comer, que también está muy dulce y todo eso. Y a mí me encanta. Esto no sé qué es, pero también está muy bueno. Después aquí tenemos un montón de chocolate. Miren, ¿veis? Que aquí tenemos un montón de chocolate. ¿Sabéis qué? Puedes meter aquí la fresa y va a estar muy bueno, chicos. Y después aquí tenemos la Cotton Candy, que está también muy delicioso, chicos. Es que lo quiero comer siempre, lo quiero comer siempre. Ay, ¿pero esto qué es? ¿Esto es una cámara? ¿Y por qué me está mirando? Bueno, no sé. Miren, aquí hay un letrero donde pone... Sin robos siempre os vigilamos. ¿Quién nos vigila? Ah, pues claro que esta cámara nos vigila. Después aquí tenemos otra cámara, que es como un ojo de este osito. Ay, madre mía, chicos. Pero esto no me gusta. Parece que he enfadado al dueño de la tienda y que han bloqueado la salida. ¿Veis? Que ya no puedo salir. Chicos, esto no me gusta que no pueda salir. Eso es... No sé, pero chicos... No me lo puedo creer que ahora estamos aquí atrapados. Que eso es una locura. Pues vamos a escaparnos rápidamente. Ah, ¿quieres escapar conmigo? Pues yo te ayudaré. Miren, chicos, aquí hay una... Aquí hay un botón de la alarma de incendios. ¿Y qué tal si la presionamos? Bueno, vamos a presionar este. Este botón de incendios. Miren que... Ay, esto no me gusta. Ay, miren que... Se acaban de abrir la puerta. ¿Y este quién es? Chicos, tenemos que ir por aquí porque parece... Ay, miren, aquí está su cabeza. Parece que es un dueño. Un dueño de todo esta tienda o algo así. Ay, miren que también nos vigila. Por eso nos decían que siempre os vigilamos, chicos. Pero esto no me gusta. Miren cuántos chicles hay por aquí. En esta máquina. ¿Veis que en esta máquina hay un montón de chicles, chicos? Un montón. Vale, miren estos caramelos. Miren estos caramelos de colores. Pues seguramente está buenísimo, chicos, este caramelo. Pero... Ay, qué pena. Es que no lo puedo probarlo. No puedo probarlo. Vale, vamos a bajar un poquito. ¿Veis? Que esta cabeza me vigila. Esta cabeza me vigila. Y no entiendo para qué. Que yo si no he hecho nada. Si solo he comido un poco de dulces y todo eso. Pero muy poquito, ¿no? Un poquito de content candy. Un poquito de... De... Caramelo. Un poquito de... Bueno, un poquito de todo, chicos. Un poquito de todo. Pero ahora ni siquiera puedo salir de esta dulcería. Ay, pero chicos, ¿qué hacen? Miren, chicos. Si... Si tocamos el chocolate, ¿veis que el suelo? ¿Veis qué pasa con el suelo? Ay, chicos. Pero casi me caí. Casi me caí. Eso es la marmelada. ¿Veis cómo? ¿A ver si toco un mes alto? Eso, chicos. Estuvo... Muy bien. A ver. Vale. Y esto... Estos caramelos se parecen, ¿sabéis? A unos caramelos de... Bueno, es que parecen... La verdad es que parecen a cristal. Que no se parecen a... A caramelos normales. Se parecen a caramelos de cristal o algo así. Vale, chicos. Aquí tenemos los marshmallows. Bueno, aquí... ¿Qué? ¿Salta? ¿A dónde tengo que saltar? Ay, no, chicos. Pero ¿por qué? ¿Me caí? Ah, ya entiendo. Tengo que saltar antes, chicos. Ok, ok. Ay, pero... ¿Por qué? Porque no me sale. Es que no me sale. Bueno, ahora, chicos. Sí. Ahora saltamos. Perfecto, chicos. Ahora, por fin estamos por aquí. Ay, chicos. Pero esta habitación es una locura de verdad porque aquí hay un montón de dulces. Mira, aquí hay una puerta sospechosa. Vamos a entrar en ella y a ver qué pasa. ¿Cómo que una puerta sospechosa? Pero, ¿tú de qué hablas? ¿Qué puerta sospechosa que este está loco? Está loco y parece que es subnormal. ¿Qué puerta sospechosa? Madre mía. Ah, chicos. Pero, ¿dónde acabamos de bajar? ¿A dónde acabamos de bajar? Miren que ahora estamos en una habitación. No sé dónde. Miren, estamos... Estamos en el... Creo que estamos debajo de la tierra y algo así. Por ejemplo, miren. Que este es un trabajador y está comiendo un montón de dulces. Pero sí es prohibido. Después, toda la habitación está hecha de galletas. ¿Veis? Por ejemplo, esta pared está hecha de galletas. Después, por toda la habitación hay un montón de dulces. Puedes suscribirte y dar me gusta en tres segundos. Tres, dos, uno. ¡Bien hecho! ¿Veis aquí? ¿Eres tú la que ha comido todos los dulces de nuestra tienda? ¿Qué pedo si no soy yo? A lo mejor eres tú la que ha comido todos esos dulces. Es que ni siquiera lo sé si es chica o chico. Pero miren, hasta... Es que lleva un chupa chups y me quiere pegar con ese chupa chups. Vale, ¿así me puede pillar? ¡No! Miren, chicos. ¿Cómo está comiendo chupa chups? Y después dice a mí que yo he comido todos los dulces de esta dulcería. Si yo he probado un caramelo. Pero, bueno, un poquito de koto kanji de marmelada. Pero eso es muy poco. No como lo está haciendo él. ¿Veis cuántos dulces hay? Y seguramente los comerían. Ok, chicos. ¿Sabéis esto? Como hemos bajado y ahora parece que estamos... Bueno, más bajo de la tierra. ¿Y veis? Los chupa chups... Bueno, los caramelos que hemos visto antes ahora los utilicen como... Como... Como diamantes o algo así. Como decoración. Y eso está increíble. Ay, ¿qué tal, chicos? Si nos bajamos por aquí y tipo, ¿qué va a pasar? Ay, no va a pasar nada. ¿En serio? Pensaba que iba a pasar algo, pero la verdad es que no pasó nada. Y entonces... Vale. ¿Esto... ¿Esto qué es? Esto es ninguna dulce. ¿Esto es ninguna de los dulces? Ay, miren. Aquí está el chico raro ese. ¿Qué nos vas a decir ahora? Bueno, aquí hay un montón de dulces. Pero tienes que estar con cuidado con Mr. Gumbel. ¿Ah, qué? Ay, chicos, Mr. Gumbel ese. Ay, no, 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 chicos. ¿Y qué nos va a hacer? Ven aquí. ¿Sabes qué te va a pasar, no? No, no tengo ni idea qué me va a pasar. Madre mía, chicos. ¿Sabes esto? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Bueno, una vuelta. Una vuelta. Y... Pues acabo de tirar todos sus chicles. Madre mía, chicos. Pues Mr. Gumbel está loco. Miren su barba. Miren su barba. Madre mía. Pero es que la verdad es que... Bueno, no sé, pero me da un poquito de miedo este chico. Vale, ok. Y lo tenemos que pasar con cuidado. Vale, vale, vale. Esperen. Que falta un poquito. Que falta un poquito para... Para que él se explote o algo así. ¡Y ya está, chicos! ¡Lo hemos logrado! Vale, chicos. Ya estoy muy contenta de que hemos logrado esto. Y miren cómo... Tipo, en estas tuberías hay un montón de chicles. Después aquí hay unas cupcakes. Pero no los vamos a comer porque si los comemos, a lo mejor nos van a echar la bronca después. Porque... ¡Ay, Tasha! ¿Por qué has comido eso? Que vas a estar más tiempo en nuestra dulcería y tal. No, chicos. Yo no quiero estar aquí más tiempo. Y de eso... No. No, chicos. Ah, vale. Ok, chicos. Ok. Ahora tenemos que bajarnos. ¡Ay! ¡Miren, chicos! ¡Cuántos dulces! Vale. Vamos a comer... Bueno, vamos a comer estos dulces. Bueno, la verdad es que no sé qué me va a pasar si... Como tantos dulces. A lo mejor me voy a encontrar mal. ¿Habéis visto a este chico extraño? ¡Ay, madre mía, chicos! Bueno, no sé de verdad qué me va a pasar si voy a comer todos esos dulces y la vida real. Pero a lo mejor me voy a encontrar mal y todo eso. ¡Ay, miren que en este juego, tipo en esta tienda, las marmeladas las utilizan como... Como un trampolín. Y miren, chicos. Aquí, estas tuberías son como de grasa. ¿Lo veis? Son como de grasa. Y eso es muy raro. Vale. Ok, chicos. Lo hemos pasado a eso. La verdad es que no estuvo muy complicado. Bueno, bien. Ahora tenemos que presionar este botón. Lo presionamos y veis que aquí... ¡Uy! ¡Ay, pero ¿por qué he subido? ¿Por qué he subido? ¡Ay, miren, chicos! Que mi amigo me está esperándome. Ok. Acabamos de abrir esta puerta. Bueno, tenemos que saltar por aquí. Pero no tengo que... ¡Ah! ¡Pero cómo me he muerto! ¿Cómo he muerto? ¿Por qué no llegué hasta aquí? Ah, y ¿sabéis qué? Que... ¿Os acordáis cuando presionamos al principio la alarma de incendios? Pues creo que sigue activada. ¿Os imagináis? Creo que sigue activada. ¡Ay, miren! Aquí está el loco ese. Bueno, aquí hay un montón de dulces. Estás en el Candy Land. Y pues ahora tienes que hacer una partida con él. ¿Y para qué? ¿Para qué tengo que hacer una carrera con él? Bueno, ¿sabéis qué? Vamos a hacer un contrato. Que si voy... Si vas a ganar tú. Si vas a ganar tú a mí. Entonces todos los dulces serán para ti. Ok. Me sirve. Oh, pero ¿y si ganas tú? Si gano yo. Entonces tú me vas a ayudar a escaparnos de aquí. Bueno, para que yo me escape. Ok. Me gusta este contrato. A mí también me gusta. Empezamos. Tres, dos, uno, ya. Ay, no, chicos. Creo que he empezado mal. He empezado mal. Ay, no, chicos. Pero si vamos... Si él va primero... Ay, no, chicos. Voy fatal. La verdad es que voy fatal. Ay, pero ¿por qué me he ido? ¿Por qué me he ido de la carretera? Ok, chicos. Vamos a empezarlo de nuevo. Tres, dos, uno. Y, chicos, vamos. Ok. Como rápido, rápido. Vamos a coger el boost. Vamos a coger el boost porque yo quiero llegar primera. Yo quiero llegar primera. Porque yo quiero escaparme de aquí, de esta dulcería. Y ya. Ok, chicos. Tenemos que pasarlo por aquí. Ah, el chico loco está detrás de mí. Está detrás de mí. Ok. Ay, no, chicos. Voy fatal. Voy fatal. Bueno, la verdad es que no voy tan mal. No voy tan mal. Aunque yo estoy diciendo que voy fatal. Pero la verdad es que no. Y, chicos. Creo que ya he llegado hasta el final. Sí, chicos. Llega hasta el final. Y miren. Que este chico loco se acaba de explotar. Se explotó, chicos. Se explotó. Madre mía. Ok. Bueno. Vamos a esperar para que el ascensor se baje. Ah, tenemos que presionar el botón. Ok. Lo presionamos el botón. ¿Qué? ¿Pero por qué nos hemos caído, chicos? Miren que nos hemos caído desde aquí hasta aquí. Y, chicos. Esto, la verdad es que es... Es una locura. Lo que acabo de pasar. Es que... Es que pensaba que iba a pasar algo. Pero, como habéis visto, que... Bueno. Solo nos hemos caído abajo de la tierra. Miren, chicos. Aquí hay una cabeza de esqueleto. Y creo que esto significa que estamos en un sitio muy raro. Ay, miren, chicos. ¿Sabéis lo que chico acabó de hacer una vuelta? Ay, ¿cómo has bajado aquí? Pero si aquí no hay dulces y nada en este sitio. ¿Y qué? ¿Y qué va a pasar si no hay esos dulces? Si no hay dulces aquí. Que no va a pasar nada. Ay, chicos. Con cuidado lo tenemos que pasar. Ok. Miren. ¿Habéis visto? Que casi me... Es que si yo no me fijaría en eso. Pues me... No sé qué... Tendría que pasar. Ey, pero... Déjame pasar. Ok. Vale. Ahora quitamos esto. Y nos bajamos. Ay, miren, chicos. Miren este sitio. Que hay un montón de lava. Yo no quiero quemarme en la lava. Entonces, lo tenemos que pasar con cuidado. Vamos a esperar a nuestro compañero que está por aquí. Porque... Él me esperaba. Ok. Ya está. Ya lo pasamos. Ay, miren, chicos. Aquí está el... Gamble. Ah, Mr. Gamble se llamaba. Mr. Gamble se llamaba. Ok. Si va a sacar su chicle. Podemos hacer así. Y ya está. Y no nos morimos. Ay. Mr. Gamble. Ok. Ah, tú. Tú. A ver. Tú. Tienes que hacerlo con cuidado. Si yo no estoy en la zona segura, entonces tú no me tienes que hacer. Nada. Presionamos este botón. Y miren esta parrilla, chicos. Que acaba... Se acaba de abrirse. Tendrías muchos dulces. Porque todos son míos. ¿Qué? Chicos. ¿Os acordáis del chico loco que siempre nos ayudaba y todo eso? Pues ahora, ahora. Me quieren matar. Pero, chicos. ¿Esto qué es? Bueno. Es que yo sabía que no teníamos que confiar en él. Y como veis que ahora tenemos que derrotarle. Pero la verdad es que no es tan difícil. Entonces, da igual, chicos. Lo derrotamos. Y ya está. ¡Ya está! Lo derrotamos, chicos. ¡Qué bien! ¿Qué? Chicos. Pero, ¿cómo? ¿Quién se despertó? ¡Ay, miren qué es lo que está pasando! ¡Miren qué es lo que está pasando! ¡Uy, chicos! Eso es una locura. De verdad, es una locura. Y miren qué desusar orejas. Está saliendo el fuego. Está saliendo el fuego. Y esto es increíble. Esto es increíble. Ok. Que me está ahora... Me está persiguiendo ahora. Ahora tenemos que saltar sobre estos láseres. Ok. La verdad es que no tengo mucha vida. Y ahora creo que me voy a morir. Si va a sacar los láseres. Sí, chicos. ¿Veis? ¡No! Acabo de morirme. Ok. Ok, chicos. Vale. Me falta, la verdad, es que poca vida. Y ahora creo que le voy a ganar. Le voy a ganar muy fácil. Porque no es tan complicado. ¡Y ya está, chicos! ¡Lo hemos logrado! ¿Habéis visto cómo se explotó? ¡Explotó! ¿Habéis visto cómo se explotó? ¡Ay, chicos! La verdad es que estoy muy contenta de que hemos podido escapar de esta dulcería. Deja un like si te gustó este video. Suscríbete al canal y presiona la campanita para que no te piedras mis nuevos videos.